La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Supergiros llega a la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas De suerte Bienvenidos al sorteo número 3679 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior El 4565 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas Se han detenido las balotas Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 5 En la segunda balota Tenemos el número 9 En la tercera balota Tenemos el número 4 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 4 5944 Es el número ganador del sorteo De hoy 8 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen del Demon Pox En el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la una de la tarde La fantástica La que para ganar Feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!